Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, yo soy James y estamos en un nuevo gameplay de Batman Arkham Knight, misiones secundarias Seguimos con las misiones secundarias, no se si es el segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo, octavo vídeo El caso es que vamos a empezar con la misión esta de Cordero al Matadero, es una única misión, como veis ahí arriba Investiga a la señora de Gotham y pone a salvo a Jack Ryder Nos han llamado, nos han dicho que Jack Ryder se ha ido a meter en no se que caso raro y vamos a salvar Es un buen periodista Se habrá metido en un lío Y ha terminado en la señora de Gotham Mira, ya nos lo resume aquí nuestro colega Bueno, hay mucha gente en principio Creo que si hay que pegarse con todos esos, lo vas a hacer tú Venga, lo hago yo Sí, porque además aquí esto es Historia Plus, acordaos que no tienen el aviso de rayitas esas que le salen en la cabeza Cuando hay que hacer el contraataque y la verdad es que es difícil A ver, que te dejo hacerlo porque si no iba a quedar demasiado corto el vídeo, si lo hago yo, ¿sabes? Porque en todo el golpe tú me lo recargaba todos Bueno, igual sí Yo que sé, igual ya me matan a mí 40 veces, es difícil, ¿eh? O sea, no me lo tengáis en cuenta los errores que pueda cometer Vamos a bajar directamente porque... Todos sabíamos que si jugara yo, esto sería muy largo Silencio, que vas siempre de tapada Hola ¿Eh? ¿Quién es ese tío? ¡Suscría con Blackfire! Batman, ¿eres tú? ¡S-s-sácame de aquí! Esto es suelo sagrado, hereje No deberías estar aquí Pero ya que te ha enviado Dios, me bañaré también en tu sangre Ay, qué creepy ¡Hijos míos! ¡El diablo llega vestido de negro! ¡Matadlo en el acto! Bueno, vale, hemos empezado bien. Ah, ¿esa espada será de verdad o de mentira? Vale, hay que agarrarse a todos esos en menos de dos minutos cuarenta y nueve. Haré lo que pueda. ¿Y tienen cuchillas? Uff, me han dado. Uff, es difícil, eh. Tienen armas, sí. Ok. Vale. Necesito empezar a cargar el combo. Vale, ahí vamos. Vale, 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 vale. Ah, vale, que también tienen armas. Esta gente... ¡Cabronazo! Pero bueno, esa boca niño. A ver si nos van a... Los otros juegos no decían tantas palabrotas. Ya, tío, en este... ¿Qué podés? Si estás mandando a gente... ¡Ah, me ha dado! ¡Maldito sea! Lo tenía, lo tenía, lo tenía... ¡Ay, tío, que tiene armas! ¡Maldita sea! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¿Qué nombre? ¡Morí! Joder, he matado a uno con esa... Con lo guay que siempre queda ese... Porque son muchos, necesito... ¡Ay! Vale, dos por lo menos. ¡Joder, me dan tío! Te has cortado. Mírame una cosa. Mírame si me sube el tiempo cuando mato a alguien. Vale. No, no. No. Sigue yendo para atrás. ¿Por qué crees que me van a dar? ¡Ah, oye, te has cargado a uno mío! ¡Venga, te doy cinco segundos, James! Pues porque podrían ser majos. Es que sin el contraataque es extremadamente difícil, eh. A ver, ese tío sinceramente no parece majo. Tiene una espada que parece mentira, pero... ¡Te pillé, chaval! Un contraataque, por fin. Otro. ¡Morid! Ahí han caído varios. Hay un tío que tiene arma, eh. Vale. ¡Guau, qué baliza! ¡Ah, la madre que te...! ¡Tenía, lo tenía! ¡Tiene arma! ¿El de atrás? ¡Lo tengo! ¡También! ¡Y ahora este! ¡Qué pesado el matado! Ya está, ¿no? Alguien, alguien, alguien. Pues... Vale, ahora tengo que llegar aquí. ¿Y cómo? A ver, supongo que tendré que hacer... Vale, vale. ¡Voy a pensar! Que no me acuerdo de esto. Supongo que tendré que hacer algo con esto, ¿no? Sí, quizás. ¿Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes? ¿Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes? No, espera. Me he confundido de... ¿Por qué quieres coger ese? Me he confundido de aparato. Eso es. Eso es. Vale. Vale, ya, vale, ya. ¡Muere, muere! ¡Muere, tío! ¡Tiene 25 segundos! A ver, tú puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no vas? A ver, ¿bien? ¿Más? Ahí, venga. Para darle emoción, ¿sabes? ¡Uh! ¡13 segundos! ¡Te pillé, chaval! ¡Cállate ya! ¡El hielo se abrirá! ¡He afrontado la muerte más veces de lo imaginable! ¡Seguiré aquí cuando seas pasto de los gusanos! ¡Totan será mía! ¡Ahórrame el sermón! Llegas tarde. Es broma. He llegado justo a tiempo. No tengo mi historia. Ya está. Esto me ayudará a levantarme otra vez. Qué mal he jugado, tío. Un propio programa. ¿Quieres ser mi primer invitado? ¿El auténtico Batman? Esto es un pesado. Voy a llevarte a la comisaría. ¡Madre mía! Ya está. Podríamos haber traído el avión desde el principio, ¿sabes? Había sido mucho más fácil. Sí, pero ya sabéis, Batman no mata. Excepto cuando conduce Jessica. Vale. Venimos otra vez a la azotea. El Diácono Blackfire es el villano de una novela gráfica de Batman que se llama El Pulto. Muy recomendable. El Diácono. Mira a tu alrededor, Batman. Contempla lo que quieres proteger. Gotham ha caído. ¿Por qué sigues luchando? Todo ha acabado. Yo diré cuando ha acabado Blackfire. Eso es. Llevadlo abajo, a las celdas. Calle San Rantido. Quédatelo tú. ¿Por qué me lo tenés aquí? ¿Crees que ese Blackfire es un cura de verdad, Batman? Porque le debo una disculpa a la iglesia de Gotham por el incidente del agua bendita hidroclónica. ¡Menudo bautizo! ¿Qué? Pues contándonos sus batallitas aquí nuestro viejo amigo. Ya te has ido, ¿no? ¡No! ¡Qué susto! ¿Tienes algo más que decir? Bueno, mira, que le vayas. Vale, pues ya hemos terminado la misión de Blackfire. Nos queda ver el diálogo del Joker una vez esté en la celda. Que lo veremos ya cuando lleguemos allí por motivos espontáneos. A ver me queda otra gente. Que sabéis que aquí hay muchos villanos en Gotham. Así que nada, nos vemos ahora en unos segundos en la siguiente misión. Pues aquí seguimos. Nos hemos venido al banco de Gotham a por dos caras. Os explico por qué vamos a hacer la última parte de la misión. Como lo vais a ver, es como consisten las dos anteriores misiones. Solo que esta es la última. Así que nos hemos venido directamente aquí para no spamearos misiones de bancos y misiones de Predador. Que veáis una, que veáis cómo se termina y ya está. Así que sin más preámbulos. Estamos en el banco de Gotham. Sí. Eso es, el mayor banco de Gotham. Hoy vamos a establecer un nuevo récord. ¿Qué coño estableceremos dos? ¡Por el jefe! ¡Por el jefe! ¡Por el jefe! ¡Por el jefe al compás! ¡Por el jefe al compás! Es una referencia a Mary Poppins. El que no lo haya pillado, ¿vale? Bueno, vamos a dejarnos que estamos con Batman. ¿Qué es? Ha subido y no lo hemos hecho nosotros. Eh, tienen ahí una cuenta arriba de pasta. Ya, o sea, cuando se acabe eso habré perdido la misión si no he acabado con 15 tíos. Así que vamos a ponernos las pilas. Primero, bueno ahí, eso lo podremos hacer después. A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar. Así está ahí, venga. Uy, ha salido un pipipi. No, no, no. Que se vaya. A ver, ahora mismo no me oyen, ¿vale? Porque está puesto a... Hay una alarma bastante. Exacto. Está la alarma y los puedo dar, aunque no sea Depredador. Vale, perfecto. Pero, a ver, me gustaría que hubiese un sitio donde hubiese varios. Te pillo, te pillo, te pillo. Sí. Dos. Vale. Se hace largo, ¿eh? Porque son 15, taquita, trakatí, trakatá. Qué es fácil. ¿O qué quieres? ¿Que te recuerde otra vez nuestra misión Depredador? Que nos encantó hacer, la de Vision Toad. Vale. Joder, qué horror. Vale, si estoy intentando matarles. O sea, no da igual. ¡Ruba! ¡Hala, hala, hala! Inhalación. Vamos a acelerarlo un poco, porque si no... Tiene que agarrar otro, ¿no? Sí. Ahí, casi me lo he dado. ¡Hala! Vale, y antes de seguir... Te has juzgado con él y no te ha visto. Cuidado con los cables. Y antes de seguir, voy a quitar a ese, porque por ahí pasan un montón. Y les puedo hacer eliminaciones invertidas. Que son gratis. Vale, a ver... Por aquí... No, aquí no me gusta. No, ¿por qué no coger las escaleras? Porque no llevo desde aquí. ¿Cuántos llevo? Seis. Vale, vamos. Vamos relativamente bien de tiempo, ¿vale? Y tampoco... Las prisas nunca son buenas consejeras. ¿Aquí va a pasar uno o no? Joder, macho. Aquí pasa aquí, pasa aquí. El refrán. Vísteme despacio que tengo prisa. Eso es. Vale, y ahora desengancha la cuerda. Sí, tienes razón. Ah, sí lo tenía seleccionado. Vale. Tío, molaría que cuando se caiga, si se cae encima de otro, le deje inconsciente. Sí. Porque a mí si me cae el cuerpo encima... Ah, molaría, sí. Si me cae el cuerpo encima... Tío, me hace daño. Doler duele, sí. Bueno, no lo sé. Nunca me ha caído un cuerpo encima, ¿sabes? Colgado de una... A ver, si tuviese la intimidación podría cargarme a muchos ahí. Pero tengo que hacer una... Esta silenciosa. Venga. La cosa es que... Bueno, eso no me ha visto. Bueno, no me ha visto, no me ha visto. Jason Todd te habría visto. Maldito Jason Todd, no me recuerdes la misión de Jason Todd. No quiero saber nada. ¡Nada! ¿Por qué? Porque... Oh, ya está. Si te lo pasaste muy bien. ¿Por qué no? He dicho. Vale, maldita sea, ¿no? Sí. Vale. Tío, van a dejar a Gotham sin dinero. ¿Quieres matar a todos? Hola. 317 millones. Voy a contar un enfoque distinto. Vamos bien, ¿no? Vale, quedan 5 y me queda más de la mitad. O sea, que no me estará tan... ¿Dónde estoy? ¿Está hablando dos caras? Sí. Vale, ya no. Pues nada, amigo mío. ¿Vale? ¿Escaleras? No, es que pueden salir de cualquier parte. O sea, vamos a... Mira aquí, este, este, este. Venga, va, 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 va. ¡Aaah! Muy bien. A dormir. ¡Hala! Vale. Y ahora ya no veo más. ¿Tú ves más? Sí, quedan, quedan, quedan un montón. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Muy bien. A dormir. He sido un chico rápido. Hombre, yo siempre. Vale, a ver, por aquí. Ese está ahí como... ¡Es que se ha buggeado! A ver. Pues nada, te está pidiendo que lo mates tranquilamente. Voy a cargar, voy a aprovechar y voy a cargar el de intimidación, ya que la vida me ha brindado esta oportunidad. Pero que nadie se lo haga de pasar. ¿Por qué todo el bug? Eso es, eso es el bug más típico de todos los juegos. Tampoco nos vamos a sorprender. Ya no. Que se quede pillado un personaje, que se quede pillado un personaje en la... con una pared. Madre mía, ¿por qué sigue pasando gente? Ya tío, son un montón, ¿no? Sí, venga, ahí. ¿Cuántos quedan, dos? Sí. Sí. Ya voy, que está con calma casi. Ah, mira, me deja hacer intimidación, pero no, no, me la voy a guardar porque ahora viene la... No, por eso. ¿Ditimidación invertida? Eso es. Uno... Y a ver... ¿Por qué no? Qué mal hablan esta gente, de verdad. Que dicen palabrotas. Sí, un poquito. Ay, señor. A ver, no hay uno que esté solito, tío. Es que eso me lo quiero guardar para ahora. Ah, maldita sea, no lo he cortado. Claro. Como te lo tengo que recordar. Mira, ¿ves? Ahora debería caer, dejar inconsciente a alguien. Bueno, ojalá lo estuviese así para la misión de ahora. Ah, tontora, ya. En serio, y el que van corriendo al lado es como... Oh, mi compañero se acaba de desaparecer. Vale, tranquilidad. Oh. Mira quién viene. Todos, fuera. Cruz pierdes, Batman. Y estos chicos se asegurarán. Traednos su cadáver. Porque lleva la mitad del... Oh, maldita sea. Debo ser siempre. Yo a la mitad del traje... ¿Sabes? O sea... Pues porque es dos caras, ¿no? Sí, pero la manga derecha está cortada. En plan... Voy con manga corta. Pues porque tendrá a veces frío y a veces calor. Yo qué sé. A ver, eh... ¿Qué traje hay que hacer? Primero, este que me está fastidiando la visión detective. A dormir. Vale. Ya, sí. ¿No? No. ¿No? ¿Hay otro? Holy... Está ahí arriba. ¡Hola, hola, hola! Que me han visto, que me han visto, que me han visto. Juego me han dejado. Maldita sea mi suerte. ¿Pero cómo me han visto, tío? Ya lo tenía, ya lo tenía. Y un sol leando. Venga. Estás mejor muerto, Batman. Tío, tío. Tío, tío. Mira lo que nos ha pasado. Está horrible en este juego, eh. Mola. Está más feo que nunca. Mira, cuando salgamos a Bláculo. Qué buenos recuerdos. Sí. Y la espada viva. Ahora está viva, ¿ves? Estamos justo después de haberla salvado. Sí, sí, por eso. Ay, señor. Vale. Venga, ahora sí, eh. Sí, venga. ¿Cómo me han visto, tío? Maldita sea. Pues si te has quedado media hora parado. Maldita sea. Encima de... Que sí, que sí. De un cable, con un cuerpo abajo. Siempre es culpa mía. La alarma ya no cubrirá el ruido de mí. Tío, es que es muy innecesario matar al... Al de los de la visión detective. Pero primero, vamos a... No, espera. Esto no es esto. Vamos a hackear. Sí, vamos a hackear al médico para que explote. Ah, ¿va a explotar? Sí. A ver, también estaría bien. Espera, 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 espera. Lo de las escaleras. Ahí, ahí. Han caído los dos. Solo uno. Sí. Pues habían caído dos, eh. Sí, pero solo ha muerto uno. Ya va el médico. Pues el médico morirá. No, ese no es el médico. A ver si van más. Espera, espera. A ver si van más. Porque si van más, les hago la intimidación que me quedo tan a gusto. O quizá ha sido mal mal. Hay cuatro. ¿Crees que está aquí? Uh, cinco, seis. Buah. Exacto Cristo. ¿Cuántas tienes? Para cinco. Vale, perfecto. Porque lo hemos mejorado. Sí, tenemos todas las mejoras. El médico va a morir ahora, va a reventar solito. ¿Tengo ya esto? Sí, y queda uno. ¿Qué? Pero va a morir solo. ¿Y dos caras? Mira, 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 mira. Mira. Cúrale, cúrale. Venga. Ahí está a dos caras. Está intentando curar. Ah, está curando a dos caras. Mira, ala, ya está. Te desafío a que le cures, chaval. Perfecto. Perfecto. Oh, pues no eran tantos, tío. Me han matado fatal ahí, eh. Muy mal, James. Era más fácil de lo que parecía. Dos caras, o sea... Mira al Joker ahí. Poli. ¿Ah? Oye, déjame en paz, eh. Que me voy a la comisaría. Está hablando, tío. ¡No! Cálmate. No me llames así. Ten. Está muerto. No me lo crees. Ojalá lo estuviera. Soy un monstruo por tu culpa. No fue culpa mía. Tú encerraste al hijo de puta que me tiró el ácido. Pero... Dijiste que salvaríamos un Gotham. Lo siento, Javier. Bueno, referencias al largo Halloween, al origen de dos caras, a la peli de Dark Knight... Y ya está. Bueno, pues no sé, tío. Ah, pues, tío. Con Ratwoman en el Arkham City... Molaba más, ¿no? Que le dabas la paliza. Sí, le dabas la paliza. Es que aquí cae como un villano normal. Es un poco... No le hace justicia. Vamos, es que no ha sido el último. Ha sido el médico. Se ha sido uno cualquiera. Que me des por acabado. Ya... Ya lo sé, Harry. Ya lo sé. Nunca te daré por acabado. ¡Se pa' ahora! ¡No, jefe anormal! Sí, es dos veces más hombre que tú. Es la broma, ¿eh? Hórratelo. Ya nos tocará a nosotros. Por ahora no. Bueno, en un momento te vas a pudrir en la comisaría esta. ¡Hala! Ahí te quedas, bicho. Bicho raro. Estás por medio de tu poquete, madre. Porque estás loco. No puedes. Piensa en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapabas. Bueno, ¿cómo va eso, Harp? Llámame insensible, pero siempre he querido saber. ¿Lo tienes todo quemado por la mitad? Y yo, maldito Joker. Bueno. Y podemos hablar con varias personas ahora, ¿no? Con Blackfire y con Doscaras, a ver. Que me llaman así. No. Oh, no. 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 Lo que habla este El diácono blandurrio tiene mérito Hay que incentivar todo lo que dé trabajo A los vagabundos Muy bien, yo supongo Interesante aportación ¿Y contigo nos dices algo? Ah, no, todavía no, hay que salir y entrar Así que vamos a por otro más Sí, y luego lo vemos Así que nos vemos, nada, en un segundo Hasta ahora El más duro hasta ahora Te felicito, Adrael Has pasado la prueba Te avisaré cuando haya tomado una decisión No hay nada que plantearse, Batman Ya estoy listo Yo decido cómo va esto, no tú A cada momento que desperdicias Gotham cae más y más en el abismo Decide pronto o estará irremediablemente perdida Señor, le confirmo la identidad de Adrael Su verdadero nombre es Michael Lane Era agente de policía Pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales Y, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra Ahí debió de ser cuando ingresó en la Orden de San Tomás Esto cada vez es más inusitado, señor El vatoordenador ha detectado una irregularidad en la fisiología de Lane Nunca he visto nada igual Cargo los datos a la torre del reloj Podría analizarlos desde ahí Ciertamente Bueno Pues aquí estamos Estamos aquí Acabamos de poneros un vídeo de la penúltima misión De toda la trama de Adrael en este juego Habréis visto cómo la activábamos en el modo historia Sí, en la cajita de descripciones tendréis el capítulo En el que la iniciamos para que podáis verlo Exacto, la misión consiste en varios puntos del Gotham Donde hay un murciélago en llamas en un tejado Como visteis en la primera Llegas, Azrael dice que quieres ser tu heredero Le dices que tiene que estar preparado Manejas a Azrael Vienen un montón de malos Les tienes que ganar sin que te toquen Y eso nos lleva a este punto A la torre del reloj Donde vamos a finalizar la misión Sí, heredero de la capucha Vamos a ver si eres worthy o no Eso es Así que hala Hay algo inusual en la actividad neurológica de Azrael Voy a la torre del reloj Para analizar... Venga, dale, dale Sin más preámbulos Quizás sea un síntoma de enfermedad, señor O algo peor Ya estamos aquí, así que vamos a irnos cuenta A ver qué pasa Cuidado Uy ¿Qué crees que encontraremos en el cerebro de Azrael, Batman? ¿Quién sabe? Tal vez un bufón maligno ¿Por qué se oyen risas? Ah, vale, ya se ha parado Estoy enviando los datos de Michael Lane No soy neurólogo, señor Pero podría aseverar sin vacilación Que eso no parece formar parte de un cerebro Es un microprocesador implantado quirúrgicamente En contacto con el lóbulo temporal La región del cerebro donde se almacenan los recuerdos ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo Azrael Protector de la fe Esto es una fumada La orden de Sandumas lleva más de 500 años Protegiendo a Otan Y es tu deber jurado continuar nuestro legado ¿Qué? Llevas años estudiando al Caballero Oscuro Aprendiendo todas sus estrategias Analizando sus tácticas Perfeccionando sus movimientos Ahora debes cumplir tu misión Busca a Batman Demuestra que eres su digno y fiel sucesor Solo cuando te hayas ganado la confianza del murciélago Serás capaz de alcanzar tu destino No, tío No, tío Bueno Sus intenciones parecen sinceras, señor ¿Estás sugiriendo que han manipulado sus recuerdos? Eso es Alfred, recuerdo este símbolo de Arkham City Es el lenguaje sagrado de la luz Han implantado marcadores en los recuerdos de Lee Para modificar su comportamiento Si puedo encontrar el resto de marcadores Podré reconstruir la onda y revelar el mensaje Vale, o sea, me estoy moviendo yo Vale, pero ahora tienes que robinar y pasar el vídeo Y buscar las cosas esas A ver, seleccionar celda Escanear Y gira para el miércoles A ver, ahora que no me deja Aquí estoy escaneando A ver, dale a los gatillos A ver A ver, ahí estoy moviéndome A ver ¿Ya el pad? Sí, mira A ver, y aquí No hay nada por aquí Tengo que escanear los marcadores para reconstruir la onda Eso está un poco mal explicado No, si es que tenía que pasar el... Ah, dale al joystick Al joystick Sí No, pues, no sé Mira, sí, sí, se está moviendo Sí, pero tenía que pasar el vídeo ¿Sabes? El vídeo que acabamos de ver ¿Ves? Ahí se va moviendo un poco arriba 12 segundos Ahí, ahí, ahí Eso es, el joystick era, ¿no? Sí Vale, entonces ahora Ve moviendo Ve moviendo la pantalla hasta que veas Mira, mira Atrás Vale, eso es Nos ha costado, pero ya lo tenemos Ha reconstruido parte de la onda Funciona Sigue ¿Este no es? No Ah, no parece El niño negro que tira aviones ¿Has visto? Sí, ahí hay algo que ha hecho ya, ¿no? ¿O no? ¡Oh, oh, oh! Sí, ves En el hombro Muy bien He recuperado una parte más Vale ¿Has quedado una? ¿Ah, se le falta una? Creo que sí A ver No, ese no era No, parece que no Pero es como un fénix Aquí Ahí Pues es más evidente Sí Menos mal Porque si no esto podía ser un rollo Lo difícil era saber avanzar la película ¿Sabes? Pero no queda el joystickador Acaba de decir más A ver, estoy siendo un poco lenta para Para fijarnos bien por eso Vale A ver cuál es el mensaje secreto Que le han implantado con tecnología punta A ver Lo va a dar El caballero oscuro Se interpone en nuestra causa E impide que el mal de Gotan se enfrente a la justicia divina Cuando hayas probado tu valía Espera tu oportunidad Y acaba con él Toma tu lugar como nuevo guardián de Gotan Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad No son de los que miden sus palabras ¿Verdad, amor? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará Surprise ¿Te vas a mear? Pues como ha dicho el amigo Es tu elección Pues no lo voy a pegar a Gotan Vete ¿Por qué me señalas la espada? Que no quiero Que no lo voy a matar Bueno ¿En serio? Haremos, Gotan Madre mía ¿Tú qué crees que debe...? Me estás entorpeciendo la visión Bueno... ¿Qué hace Batman? ¿Qué está haciendo? Está tocando el piano ¿Qué está haciendo? No está mirando nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces los juguetes? Te mira ahí No está haciendo nada No engañas a nadie Está fingiendo que trabaja ¿Y no me dejan pegarle? No, me voy a dejar dejar pegarle Tienes que ir a por la espada Ya, claro No puedo decir más claro el juego Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Te reconoce como único dueño Este está todo loco Hombre, es que le han clavado el cerebro con chips Pues eso que está todo loco Pues nada Ahora ya Que no quiero matarle Bueno Sí te voy a dar una paliza La, va, va Va La Mírame Hazme caso Porque no Juraría que ahora te tenía que Romper la espada Mátalo No se lo has pensado mucho, eh ¡Hombre! Qué buen corazón Tenía que haberlo dado a matarle Tenía que haberlo visto, tío Ala, ya está ¿Ya? No, pues ya han sido aquí O sea, pues ya podrías darme las gracias Te acabo de salvar la vida Bueno, vete A ver qué pasa Por aquí Has hecho lo correcto, Michael Solo sirvo a la voluntad de Dios La orden debe responder por lo que me ha hecho ¡Adiós! ¡Ah! ¿Qué? Pues ya has terminado la misión Podías haber elegido matarle Habría pasado otra cosa distinta Pero bueno ¡Le tenía que haber matado! No, ¿por qué? Has sido fiel a tus ideales ¡Odio mis ideales! Si le matas Batman te pega una paliza No puedes matarlo Y te lleva Te detiene Y vamos al GPCD Y lo dejamos ahí ¡Tío! ¡Deténido! Así que nos hemos ahorrado un viajecito A la Police Station Si no ha sido buena Así que nada Hemos terminado la misión de Azrael Sí Ahora nos vemos con más Bueno Pues como todo tiene solución Menos la muerte Hemos decidido volver atrás en el tiempo Exactamente Para llevar a cabo El final alternativo De la misión de Azrael Exactamente Así que nada Sin más preámbulos A por la espada que hicimos antes ¡Ay! Otra vez Venga, vale La cogemos Me llama, me llama Hay que matar a Batman De cabeza, ¿eh? A matarlo Sí, sí, sí Dale caña Exacto Venga ¿Será así como Batman murió? Espero que no O sea, estoy haciendo Ah, no ¿Que no? A lo mejor sí Mira ahí, está todo tranquilo En plan ¿Qué hace, chiquillo? Bueno, señores Lo veis, ¿no? Claro ¿Cómo vas a matar a Batman, chaval? No tenía por qué acabar así, Michael Siempre tuviste elección Claro ¿Cómo va a matar a Batman este pintamonas? Claro, claro Menos mal que lo guíe yo en la primera vez A ver, recoger a Azrael Ah, lo cojo Bueno, sí Es el automático Sí O sea que ahora Veremos lo que nos cuenta en el viaje Sí, es verdad Y en la celda Es verdad Claro Bueno, dicho sea de paso Que estamos grabando esto Después de De grabar la misión la primera vez Claro Es decir, que cuando veáis Cómo van avanzando las misiones Azrael no estará en la celda Porque eso es otra partida Tienen más derecho que tú Sobre esta ciudad Saben lo que hace falta Para derrotar a las fuerzas del mal Ese mal ha mancillado sus métodos Y ahora te tienen a ti, Michael No eres mejor que los monstruos A los que te enfrentas ¿Y a dónde te ha llevado tu código? Vayas a esta ciudad Con cada bocanada de aire que das Si quieres que esto acabe Tendrás que matarme Sabes que no lo haré Pues seguiremos luchando, Batman Hasta la muerte Ya Sí Bla, bla, bla Bien, no es mal que los salvamos En la partida en la que vamos a estar jugando Claro Así queda más bonito, ¿no? Sí Somos buena gente Lo que pasa es que queda menos rellena La celda de los villanos Pero bueno, no pasa nada Creo que hay suficientes Ya lo veréis Vosotros no lo sabéis aún Venimos del futuro para daros un mensaje Hombre, hay un montón de misiones secundarias Que supongo que van a acabar todos en la cárcel Podemos no habernoslo pasado Porque nos descansamos Bueno, a ver Qué poco realista Es lo que acaba de decir James El mal de Gotham se ha extendido bajo tu reino La depravación prospera Y los inocentes perecen Esto requiere la intervención de un poder superior La justicia divina nos alcanzará a todos El traje me flipa, Batman Sí que se lo toma Bueno, vamos a ver la última frase Me alegro de haberlo salvado, la verdad Porque el tío simplemente está loco porque le han comido la cabeza Sí, en el juego es más antihéroe que villano Pero bueno Mola que haya una misión que tenga esto, ¿no? Y que tenga consecuencias De tener que elegir según lo que haces Que hay muchos juegos que se basan en eso Sí A ver Aquí estás Callarse, que voy a hablar No tenía por qué acabar así, Leil Tu orgullo te ciega ante la realidad, Batman Soy el nuevo protector de Gotham No tienes por qué seguir a la orden Libérate Tu destino está escrito Saldré de aquí y completaré mi misión De acabar contigo Bueno Pues como villano es muy poco interesante Como entero es mucho más Vale Vale Pues ya nos ha soltado el mitin a Israel Ya hemos visto el diálogo del Joker Ya ha salido el fantasma Así que nada Por hoy lo vamos a ir dejando Como ya os lo estabais imaginando Habéis tenido suficiente, eh Blackfire, dos caras, Israel Así que si os ha gustado, ya sabéis Podéis suscribiros Darle al like Dejar un comentario Y compartirlo o lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo De misiones secundarias De Batman Arkham Knight Adiós Bye bye Sao 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 Gracias por ver el video.